Ciudad de México, el peso se mueve en terreno positivo, al ganar 10 centavos al dólar en bancos en una mañana con precios del petróleo hacia arriba, mercados de capitales mixtos en Nueva York y un pequeño descenso en la bolsa local. Lee también, Trump busca cerrar gobierno de EU por el muro fronterizo El tipo de cambio de menudeo en ventanillas de Citibank Amex se vende a 18,80 pesos por moneda de Estados Unidos, tocando una cotización solo mayor al 18,70 del 19 de abril del año en curso. Al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, el valor de la divisa de Estados Unidos disminuye 11,02 centavos en las primeras transacciones del lunes. El precio del dólar en el mercado interbancario se cruzaba a 18,4955 pesos en su compra y a 18,5055 en su venta en un comienzo de lunes en el que los precios de materias primas de energía, como el crudo se ven animadas. El West Texas Intermediate de Estados Unidos observa un incremento en valor de 2,17% y el BREN de 1,09%. De acuerdo con análisis de Banco Base, el peso inicia la sesión con una apreciación, al avanzar junto a la mayoría de los principales cruces del dólar, pero en particular de las divisas de países productores de materias primas, en una mañana en la se observa un incremento en los precios del petróleo. Lee también, sube costo de fletes por falta de cajas y choferes a la par del peso mexicano se observa una recuperación de la corona noruega, que se aprecia 0,41%, el dólar neozelandés con una apreciación de 0,27% y el rublo ruso, que muestra una apreciación de 0,47%, destaca Banco Base. Cabe recordar que los precios del petróleo han retrocedido durante julio como consecuencia de las amenazas al comercio internacional, principalmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es probable que el dólar ceda terreno de forma generalizada luego de que el ministro de exterior de China señaló que la puerta está abierta para el diálogo en materia comercial, siempre y cuando se base en igualdad y respeto mutuo, agregando que las amenazas de Estados Unidos serán contraproducentes. Para los analistas de Banorte y Xe los mercados accionarios inician la semana con cautela por mayor aversión al riesgo en una semana llena de datos económicos y con una agenda dominada por decisiones de bancos centrales. Y la amenaza del presidente Donald Trump de forzar un cierre de gobierno en Estados Unidos con tal de lograr que aprueben fondeo para el muro en la frontera con México. En este contexto, el S. En Estados Unidos, el Nasdaq reculaba 0,73%, el estándar. En el índice de los 50 títulos accionarios más importantes en la eurozona, el euro stocks, al igual que en sus similares de EU, se presenta una variación a la baja de 0,32%. En esta nota, tipo de cambio dólar peso Donald Trump Estados Unidos China divisas.